Si estás cerca de María, necesitamos hablar Oí que falló el romance que muchos dijeron no iba a acabar Fue un fracasso desde el principio y su fe no iba a burlar No me sorprendió, me hicían mucho más El amor que pasaba cuando balones se gritaban Pero que de nuevo del arte eso vas a cambiar Olvídate del pasado Pero que de nuevo del arte eso vas a cambiar Pero que de nuevo del arte eso vas a cambiar Oye quiero diga que me llevas a la cima de la gloria Que cuando hallamos el amor hacemos historia Lo que es la noche de boca seguro de infinito Oye quiero diga que al despertar contigo a la fuerte locura Aguantando que nuestra ropa no es la furia Esa mujer ha llegado a mi marido ¡Veo después! Andaya Un amor como tú En la que quiero yo Y un amor como tú Aquí me mando toda bandera Un amor como tú En la que quiero yo Aguantando que nuestra ropa no es la que me trae No hace mucho llegué a conocer a una mujer que estaba raro. Me miró de arriba abajo, hasta antes que me esperaba. Lo que ella tenía por verte era pétalo de rosa, era una mano de nariz bien hermosa. La cual se enamora cualquiera, la invillaba y la nación de pozo. Me miraba el asiento y ella se le acercó. ¡Ay, yo qué le! Por el distrito de la grisa. Desde el aire nos fuimos a casa. Y estos pueblos que ya vencidió. ¡Sala, da, da! ¡Sala, 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 da! que así es, odiós. Amarás tu. 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 Que mi amare, que mi amare, te disfruta el corazón. Tu puede ser la desigua, que el mal es que la mano. Que mi amare, que mi amare, te disfruta el corazón. Toda tu vida traía, que la verdad. Que mi amare, que mi amare, te disfruta el corazón. Lo que Dios no lo pudo creer. Menteja tu. Amarás 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 tu.